¡Ey muñequillos! Aquí estamos, vamos a ver cómo pescar con la cabeza. Esto puede que a alguno le parezca raro, pero vamos a ver de qué se trata este invento en esta nueva temporada. Nos va a venir muy bien a todos. Bueno, ¿qué nos le ha pasado que llegamos aquí y vemos que los peces están demasiado lejos? Sacamos la caña, empezamos a tirar la caña y como vemos, pues bueno, los peces pasan más de nosotros que solo estamos perdiendo el tiempo. Intentamos pescar, pasa el tiempo, pasa el tiempo, puede haber algún francotirador que nos está apuntando a la cabeza, nos puede quitar ese moño tan hermoso que lleva de color 2 en la cabeza. Da igual que pesquemos adelante, que detrás, que lo cagamos, que nada. Que no conseguimos un pescado de ninguna fórmula. Entonces es el momento de utilizar la cabeza, ¿no? De decir, vamos a pescar con la cabeza, no sacar la cabeza, no lanzar la cabeza al agua, sino vamos a pensar qué podíamos hacer. Vale, si los peces están lejos, lo que tendremos que hacer es acercarnos. Entonces, ¿qué pensamos? Construir. Fortnite es construir. Vale, pues vamos a construir unas bases y vamos a acercarnos. Aquí es cuando nos damos cuenta que no tenemos materiales. Es como cuando llegamos al colegio y no tenemos material escolar y ya la hemos juntado. Vale, cogemos el primer árbol que vemos y reponemos materiales. Vale, ya los tenemos. Ya tenemos el material. Ahora sí que podemos hacer unas bases aquí de madera. Unas bases flotantes. ¿Qué hacemos? Nos acercamos al pescaíto y ahora sí. Este ya es otro cuento. Ahora tenemos los pescados aquí al ladito. Tiramos la caña. Y ahí está. Ya tenemos los peces y 14.000 puntos de experiencia rápidamente. Ahora solo tenemos que ir sacando los peces y ir pensando en cómo los vamos a preparar. Podemos hacer un pescaíto frito. Podemos ponerle un poquillo de ajo. Bueno, la receta ya la que vosotros queráis. Como veis, ahora ya sí que es fácil. En un momentito vamos a vaciar aquí todos los peces. Y nada, con que tengáis... Penséis en qué tipo de receta. Le podéis preguntar al chef de Spain también, que es de algún consejo. Pues nada, ahora tranquilamente. Coged los peces y ya los vais comiendo. También os recomiendo que hagáis alguna pared. No sé, que haya algún francotirador apuntándonos al moño. Y así mejor. Pues nada, como habéis visto, también se puede pescar con la cabeza. Y espero que os sirva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!